La Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Desastres dio a conocer que tras las lluvias de los últimos días, alrededor de 750 familias de Barranca Bermeja se vieron afectadas por cuenta de esta ola invernal. Adit Romero, titular de esta dependencia, habló de las visitas a los damnificados. Desde el día de la emergencia, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, los organismos de socorro y todo el equipo operativo hemos venido realizando los diferentes barridos en los sectores en donde se han presentado inundaciones. Aquí están los documentos que se han elevado a nivel departamental y nacional pidiendo apoyo, porque esta emergencia colapsó la respuesta de lo local. Entonces, en este tipo de situaciones es necesario pedir apoyo nacional. El nivel del río ha bajado en las últimas horas. Barranca Bermeja continúa en alerta roja y se recomienda estar al tanto para reportar cualquier emergencia. Hoy amanecen 4.54 metros. Esto nos indica que seguimos en alerta roja. Seguimos haciendo la recomendación a la comunidad que no bajen la guardia, que sigan implementando sus medidas de prevención y, lo más importante, informar a tiempo cualquier situación que se presente en la ciudad. Adit Romero afirmó que tras la unión de varias instituciones de la ciudad, se realizó limpieza en el humedal del palotal e hizo un llamado a la comunidad para que haga una buena disposición de los residuos sólidos, ya que se encontraron elementos que aportan a que se registren inundaciones. De manera articulada, los organismos de socorro, aguas de Barranca Bermeja, Secretaría de Infraestructura, el Consorcio Petar, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, están en estos momentos realizando una limpieza de caños en el humedal, el palotal, que colinda con el barrio Colinas del Norte. Este fue uno de los sectores que se vio bastante afectado el 25 de abril y estamos sacando todo ese sedimento, el llamado a la sensibilidad de la comunidad. Hemos encontrado inodoros, colchones, neveras, televisores. Estos residuos lo que hacen es generar represamiento de las aguas y vamos a seguir sufriendo inundaciones si no ponemos de nuestra parte. Se espera que la ciudadanía en Barranca Bermeja tome conciencia y tenga cultura ciudadana con el fin de que las basuras no afecten humedales, caños ni alcantarillas y así no se registren más inundaciones en el puerto petrolero.